¡Suscríbete al canal! Si nunca has estado en Raiz, no dejes de visitar la destilería Espino Negro. Unas pocas jarras y ya lo reconozco. Alto ahí, antes de que te dejemos entrar a... para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? De acuerdo, no levantes la voz. ¿Es que quieres que te oigan? Ahora te dejo pasar. Dame un instante... ¡Hazme caso! ¡No prestes atención! Te doy la bienvenida a Riften, hogar del gremio de ladrones. O eso es lo que quieren que... He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. No te conozco. ¿Has venido a Riften? Sí. Lo último que necesitan los Espino... Los Espino Negro se... Yo me llamo Maul y vigilo las calles para... Entonces... Entonces, ¿qué quieres saber? Estoy aquí. No puedo limitarme a ignorarlo, Seri. Lo único que... Solía vivir aquí, Ritter. Nos vemos. Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad... Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué le haces esto? Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro. El resto es problema tuyo. Nunca había visto a Miol tan disgustada por algo. ¿Qué quieres? Debo muchísimo dinero a alguien. Conseguí hacer un... Pedí dinero. Ahora Zafiro quiere recuperar... ¿Lo harás? Oh, gracias. Ten cuidado. Sabía que se... Mira, esto es de lo más... De acuerdo, de acuerdo. Tómatelo con calma. Dile a Sadra que he olvidado su deuda. Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo. ¿Ha habido suerte con Zafiro? Por los... No sé qué... Mira, estaba guardando esto, pero quiero que tú lo tengas. Pensaba en usarlo como último recurso si Zafiro venía a por mí. Pero ya no lo necesito. Fichar, esta guerra está causando tus desgracias. Tú no tienes la culpa. Daño y venturas frescas. Llevaos las ángeles de que se salen. Si ves algo que te guste, dímelo. Este lugar... Ah, ¿entonces eres alquimista? No te olvides de nosotros si necesitas provisiones para... Aspiro a ganar el maestro. Mis inútiles fórmulas, Sam, para reponer... Tengo la impresión de que te interesar... Eso me permitirá dedicar el tiempo a mis experimentos. Te lo agradezco de veras. ¿Has tenido suerte con esos ingredientes? No puedo completar mis experimentos si no me traes esos ingredientes. Date prisa. Hoy estoy... ¿Qué era lo que querías? Perfecto. Es justo lo que necesitaba. Toma un poco de oro por tu tiempo. Ah, sí. Unos ejemplares magníficos. Gracias. Estas monedas deberían compensarte la molestia. Bien. Mis experimentos están en un punto crítico. Y esto es justo lo que necesito para acabar. Toma unas monedas por las molestias. Sí. Creo que tu diligencia. Eres libre de tomar cuanto necesites de vez en cuando. Lo repondré cada pocos días. Este lugar no está en su mejor momento, pero no es culpa mía. Lo repondré cada pocos días. No. No. ¿Esto es todo lo que sabes hacer? El día mejora cuando estás cerca. Lo repondré cada pocos días. Ni se te ocurra. Espero que me estés molestando, por una buena razón. Has venido a ver a Valim, hacer milagros con el acero. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chico? ¿Qué te trae hoy a Valim? ¿Una reparación? ¿Una compra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, Draff. Nos van a deshollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¿Por qué siempre actúas como un niño pequeño? He conseguido que lleguemos hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí? Pero si vivimos en una cloaca. Me dijiste que a estas alturas ya tendría una casa como la de los Espino Negro. Tú preocúpate de machacar cabezas y yo me preocuparé del gremio, ¿vale? Vale, vale. Voy a comprobar la entrada a la ratonera. Ahora vuelvo. Ah, no, 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 no. Ah... ¡Gracias! 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 No te veis, no te veis. 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 Confía al séptimo. Él sabe que tú puedes saber. no te veis. 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 He oído que van a reorganizar la guardia del alba. Son una especie de cazapacitos que vuelvan a un círculo fuera. el próximo ritmo, quizá me uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La Legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces. Si... Es que estás a la altura. Nuestro cuartel general está en soledad. No bajes la guardia. ¡Gracias! 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 Ahora estoy un... Si quieres ganarte unas monedas, puedes ayudarnos a recoger... Sabía que es... Al menos el... Tal vez algún día yo continúe su trabajo. Veo que has recogido bastante. Buscaré entre las notas de Sinderion y... Gracias. Has prestado un gran... Me gustaría ofrecerte este volumen. Es una de las grandes obras de Sinderion. Creo que lo has ganado con creces. No tengo nada contra la magia de la destrucción. Pero procura no quemar ningún edificio. Este sitio es muy aburrido. Todos los días lo mismo. Cuidado con esa magia. Tengo que... Bien. Me alegro de que nos hayamos entendido. Tengo mucho que hacer en la granja, así que procura ir al grano. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cuidado con el arroz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!